Septenario número 20, del 14 al 20 de mayo del 2023. Vamos a trabajar con el oráculo del amor infinito, que es el flujo de la luz pura y eterna que desciende desde los universos espirituales, donde estamos completamente inmersos en un océano de amor infinito que nos protege, nos anima, nos abraza, nos mantiene en una nutrición energética constante. Vamos a recordar que estamos inmersos en el amor infinito, que siempre nos sostiene dentro de la presencia majestuosa que Dios es, asistiéndonos en cada fase de nuestra existencia y recordarnos a través de este septenario que el amor infinito es la dádiva eterna que el Creador pone en su creación, es decir, en ti. Vamos a vislumbrar ese esquema astrológico que se establece para este septenario. Nuestro amado Sol se encuentra en Géminis, sosteniendo esa comunicación, esa visión preclara, inteligencia despierta que te permite comprender la naturaleza superior y divina de tu propia existencia. Abre tu mente en Géminis y comunícate primero con tu Creador desde esa intuición profunda y después exprésala en forma de palabras justas, sabias, benignas, positivas, hacia todo el mundo que te rodea. Nuestra peregrina luna está domingo y lunes en Pisces, dándonos una sensación muy profunda de espiritualidad, de entrega, abnegación a ese principio divino. El martes y el miércoles ya se ubica en Aries, donde las emociones se tornan impulsivas, poderosas, intensas. Estamos listos para iniciar nuevos proyectos o programas de vida. Jueves y viernes la tenemos en Tauro, con gran fuerza, determinación, impulso para alcanzar los objetivos. Y el sábado nos encontramos que la luna se ubica en Géminis, inteligente, reflexiva, con profunda claridad. Mercurio se encuentra en Tauro, la inteligencia se torna constante, precisa en la búsqueda de los arquetipos que van a traer el máximo bien a tu vida. Este es el momento que abras tu inteligencia para recibir el flujo de la armonía que produce la comprensión del amor de Dios en ti. Ábrete en ese mental superior a recibir la idea transformadora, liberando el principio de escasez, de dolor y sufrimiento y restableciendo nuevos programas mentales, donde estamos siempre asistidos, bendecidos divinamente a través del flujo inagotable del amor de Dios en ti. Marte también se encuentra en Cáncer y en este momento está fortaleciendo tu sensibilidad, tu carácter, pues se une con Venus en Cáncer, ambos están colaborando para que tú te sensibilices, te encuentres en un espacio de armonía, de paz, donde regresas al amor como regresar al hogar primigenio, donde te espera el Padre y la Madre Celestial y te sientes acunado, acogido y fortalecido a través de este ejercicio de retorno a la conciencia pura, como un hogar sagrado del cual partiste alguna vez y que ahora regresas con claridad. Júpiter se encuentra en Aries hasta el martes y después va a cambiar a Tauro. Júpiter está dándonos los impulsos para abrirnos a una renovación y Tauro va a establecer un continuum, va a darnos una dirección constante, disciplinada, para alcanzar a vivir aquí y ahora en la Tierra, en el néctar glorioso del amor de Dios, para que se aterrice, se finque aquí. Saturno se encuentra en Pisces, en el estado de la remembranza más profunda del vínculo que estableces con lo divino. Urano en Tauro transformándote de una manera muy poderosa, es un cambio en ti que ya no lo para nadie, estás en un proceso de renovación constante, donde haces un pleno ejercicio de la voluntad para irte mejorando a ti mismo. Neptuno en Pisces genera la espiritualidad más profunda, que te hace ser un cáliz perfecto, que recibe la emanación del amor infinito, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Lo puedes captar a través de este Neptuno en Pisces, pues se abre la más elevada intuición, sensibilidad espiritual y desde ahí conectas con la energía suprema. Plutón en Acuario es la renovación completa de los paradigmas, donde el amor divino ya no es una quimera, sino es un estado de ser, renovado, innovando la nueva comprensión de lo que es Dios en ti. En el calendario sagrado maya tenemos que el domingo 14 de mayo tenemos un 11 ik, rompiendo con todo aquello que no hemos podido expresar con claridad y elevándonos para que sea la palabra justa y sabia la que se manifieste. Lunes 15 de mayo 12 akbal, nos reunimos todos para sentir nuestros corazones, para sentir el amor empático, sensible, sensitivo, que nos tenemos los unos a los otros. El martes 16 de mayo 13 akbal, nos liberamos floreciendo con todo el poder de la luz de nuestro santo ser. Miércoles 17 de mayo 1 chichán comienza el propósito de elevarnos con la fuerza vital como serpientes para hacer la transmutación y que esta tres semanas y a la tres semana del Quetzalcóatl, 13 días para elevarte, sublimarte y alcanzar una nueva frecuencia de sabiduría que conquistas a través del amor puro. Jueves 18, dos kimi, en la decisión de qué es lo que tienes que transformar, renovar en tu existencia, pues ya no va con los paradigmas vanguardistas donde el amor de Dios florece en tu santo ser. Todas las envidias, coraje, separación, desamor, corta, limpia, libera y renuévate completamente, renace en ti mismo dentro del amor que todo lo puede, que todo lo sana, que todo lo salva. El viernes 19, 13 kimi, tenemos la luna llena que está en Tauro. Vamos a honrar a la luna llena, abriéndonos en un movimiento de intercambio con las personas desde la sensibilidad, la belleza y el amor, relaciones de paz y de intercambio feliz. El sábado 20 de mayo concluimos este septenario con el Cuatro Lamar. La manifestación gloriosa de tu estrella radiante que se manifiesta en la tierra a través de la dispensación del amor divino que ya llega, toca y vive en tu universo de existencia material, terrenal. Tú ya eres el triunfo del amor divino aquí y ahora. Bendito seas por el poder, la luz y la gloria de Dios que ya florecen vibrante, chispeante dentro de tu ser. Vamos entonces a revisar el oráculo del amor infinito. Vamos a saber que el amor desciende de los planos superiores, que es una divina bendición que viene desde el universo espiritual y se manifiesta en la tierra. Ese amor infinito manifestado lo vamos a acoger como si fuéramos un santo grial que tome ese amor infinito y lo recoge. Para ello vamos a utilizar el oráculo de las diosas para ver cuál es nuestra actitud receptiva, magnética, atractiva a esa gran fuerza del amor infinito. Primero, tenemos en el oráculo de las diosas a la diosa que viene a apoyarnos y esta es nuestra magnífica Lady Nada del Rayo Rosado. Ella nos va a apoyar para recibir el amor infinito con la virtud de la armonía. El estado de armonía en la mente, en el corazón, en las emociones, permite el descenso de la gracia del amor infinito. Armonía es la clave maestra que viene a apoyarnos para que sostengamos el principio del amor aquí en la tierra. Siente como la armonía penetra en todo tu ser y tú te haces receptivo al amor infinito que te propulsiona al siguiente nivel evolutivo que te corresponde. La maestra que nos va a apoyar para que podamos ser amor infinito aquí y ahora es Eva con la virtud de la pureza. Tienes que tener pensamientos puros, sentimientos puros, emociones puras, acciones puras. Ya lo decía el Buda, en la pureza de nuestro ser mora el poder de lo divino y ese divino poder es el amor. Así que vamos a mantenernos en mente, corazón, emociones y acciones para que la pureza nos permita generar el espacio santo donde el amor infinito viene, se manifiesta en nosotros. Yo soy la esencia pura de Dios, Dios ha manifestado aquí en la vida para traer el amor infinito como una fuente inagotable de bendiciones. Y que tenemos que sanar, viene la maestra que nos va a traer la corrección de por ahí donde andamos, va a ser la venerable abuela Anaquín, la que se presenta como el espíritu maestro. Y nos recuerda que todo lo que nubla el amor infinito es cuando tú no te sientes un ser radiante, solar, espiritual. Tenemos que regresar a la enseñanza pura que nos trae la venerable abuela de aquí. Que es la recodificación de nuestro ADN a través de los códigos de luz solar, la conciencia diamantina cristal que se posa en todos nuestros niveles, a nivel celular, molecular, cuántico, para generar la energía pura del Cristo, Cristo aquí en la tierra. Sigamos la sabiduría que la venerable abuela Anaquín nos está trayendo para dar el salto cuántico evolutivo en este momento de nuestra humanidad. Vamos entonces a tomarla como maestra para que sea la que nos guíe y nos permita con su enseñanza sostener la sabiduría del amor infinito en la plenitud de nuestro ser. Viene la diosa que interconecta la energía espiritual con lo material y es cara blanca. ¿Cuál es la virtud para sostener el amor infinito? Es la serenidad. La serenidad es un estado donde tu perfecta invulnerabilidad se sostiene. Como un Buda viviente, la serenidad es un estado glorioso donde tú eres un receptáculo divino para que la gracia infinita del amor puro descienda a ti con la virtud de ser un ser sereno, ecuánime, receptivo a lo divino. Este maravilloso oráculo de las diosas está enriquecido por la fuente misma de la energía del amor que nos envía el oráculo de los símbolos mágicos, las geometrías sagradas. Vamos a recibir el primer don que nos regala el símbolo mágico para poder recibir el amor infinito. Está el Sri Yantra, que es el Yantra Supremo. Es el Yantra equilibrador entre la vibración sublime celestial y la vibración terrenal. Es la que enlaza los dos mundos, el mundo divino con el mundo humano, de una manera tan perfecta que uno continúa al otro. Uno expresa clara y virtuosamente lo que el otro emana. Por lo tanto, el Sri Yantra te está diciendo a ti, a tu corazón, a tu sublime conciencia, mantente en un equilibrio armónico donde el amor infinito se manifieste a través de todos tus pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, creaciones, para que tú seas la vibración de amor que aterriza en la tierra bendiciendo al mundo. Vamos a meditar sobre el Sri Yantra y el amor infinito, porque también se dice que este Sri Yantra es el poderoso símbolo tántrico. El Tantra no solamente es sexualidad física, es entrar en comunión sexual, unificada, interconectada con toda la creación. Abre tu conciencia de amor e interpenetra la creación y permítese ser interpenetrado en un estado de conjugación poderosa donde tu ser se diluye en la totalidad y la totalidad encuentra su sublime expresión en tu santo ser. Ese es el amor sublime, el amor que ya no es personalizado, se llama el amor impersonal, porque el Sri Yantra se abre para que el amor lo experimentes de manera plena. Es el amor ovniabarcante, omnisciente que te abraza, pero que tú también abrazas, que te contiene y contienes, que está dentro y fuera, que es una expresión sublime donde siempre estás expandiendo y expandiendo y expandiendo la experiencia de la totalidad en el amor universal. Y viene la geometría sagrada de Hunapu. Vamos a experimentar el amor sublime en la geometría sagrada Roj Rubí. Este es el espacio santo del amor infinito. Vamos a colocarnos dentro de esta geometría. Percibe cómo sus conos están moviéndose en torno a ti, haciéndote un ser de amor. Eres un Buda, un Cristo, un avatar del amor infinito. Siente cómo sus geometrías, conos perfectos, se mueven, generando una profunda serenidad. Donde tú eres el cáliz receptor del amor de Dios, Dios. El poder máximo del amor en la plenitud de la esencia divina está aquí y ahora. Siente tu pureza para amar en totalidad. Siente que eres un divino ser radiante, cristalino, diamantino. Que el amor total te pertenece por derecho celestial de eternidad. Eres la conciencia del Cristo, Cristo. En su sublime pureza, grandeza, serenidad, armonía. Muy bien. Respira. Vamos a decirle a esta geometría que permanezca trabajando en nosotros, por nosotros y de nosotros por el universo. Todo el tiempo. Cada día. Y tenemos a la geometría que nos trae la cualidad hermosa que sostiene el amor infinito. Y es luz infinita. Vemos esta geometría. Vemos esta geometría. Respírenla a través de la luz de Dios, creador fuente. Viene unido el amor. La luz de Dios es amor puro, inconmensurable. Luz es amor. Luz es amor. Luz es amor. Respira y siéntelo. Permite que esta geometría sea un código donde tu conciencia se abra, se identifique con el poder infinito. Es decir, la totalidad omniabarcante, omnisciente, en la eternidad de la existencia. Eso es infinito. Más allá. Ahora, acompañando este oráculo, vamos a traer al animal de poder que nos va a dar la fuerza, la determinación de ser amor y sostener el amor. Y este es la abeja reina. La medicina de la abeja reina significa tú eres el ser de poder de tu universo y en tu colmena hay amor. Porque ponemos todo el néctar sagrado del Sri Yantra que te conecta con el amor total y haces que toda tu existencia se manifieste con el poder creativo, constructivo, noble, interactivo del amor. Eres la abeja reina que toma el poder de su universo personal y lo imprime con singular fuerza, luz y gloria. La cualidad de su amor infinito y lo hace desde su paciencia, de su equilibrio, su profunda serenidad. Tenemos ahora a la criatura mítica de altísima frecuencia y viene para este salto cuántico evolutivo de amor infinito. El dragón cristal diamantino es la conciencia de luz radiante que se fusiona con tu santo ser. Porque la fuente unigénita de la creación de una fuente de amor inagotable que nos recodifica en lo que Dios creó en nosotros y nos fusionamos con esa fuerza original. Y sabemos que yo soy el amor de Dios. Respira. Yo soy el amor de Dios. Yo soy el amor de Dios. Con todo su poder y toda su gloria extendiendo la fuerza para ascender, ascender, ascender. A la vibración humana y planetaria que nos corresponde. Sosteniendo el amor infinito como la fuerza. Que reconecta la vibración humana. Con la vibración celestial. En una intensa unidad creativa constructiva. Y finalmente tenemos el principio del Espíritu Santo. En el principio del Espíritu Santo. En el principio de la felicidad. Sabes que es puro amor. Y lo recibimos con felicidad. Es una experiencia interna. Es un danzar de tu corazón. Es un danzar de tu alma que alegremente recibe el amor. El amor en mí es felicidad plena. Respira. Respira y di. El amor en mí es felicidad plena. El amor en mí es felicidad plena. Que eleva mi mundo y circunstancias. Al nuevo ciclo vibratorio que me corresponde vivir. De acuerdo al planeta Tierra y a mi propio plan evolutivo. Respira y celebra, celebra, celebra el salto cuántico de ascensión por amor infinito. Reconectando la fuerza como tu abeja reina para crear y recrear el universo de amor en torno a ti. Siente que eres el dragón cristal que se fusiona con la totalidad del amor. Siente la luz armónica de tu ser que recibe al Sri Yantra. El conector del amor tántrico universal. Donde todo tu ser se fusiona, se disuelve. Tu personalidad humana se disuelve en la impersonalidad del amor. Desde la luz criadora infinita original. Siente como la geometría roja rubí está actuando, 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 llevándote a más y más y más niveles de captación de este amor celestial. Para que lo manifiestes en la tierra a través de la enseñanza de la venerable abuela Anakin. que está trayendo los códigos evolutivos para dar el salto cuántico a la nueva dimensión de luz que como humanidad nos corresponde vivir aquí y ahora. Yo soy, yo soy, yo soy, siguiendo la sabiduría de la venerable abuela Anakin. Para mi ascensión humana y para la ascensión planetaria. Respira desde la grandeza de mi ser. Yo soy, yo soy, yo soy, siguiendo las enseñanzas de la venerable abuela Anakin. Para la ascensión humana y la ascensión planetaria. Con la conciencia despierta asumo la enseñanza de la venerable abuela Anakin para la ascensión humana y la ascensión planetaria. Que así sea, así es. Hecho está. Y en orden divino decimos KUN KUNAPKU KUN KUNAPKU KUN KUNAPKU Si quieres continuar profundizando en la sabiduría de los cinco oráculos de la venerable abuela Anakin para consultas personales o ayudar a los demás, puedes comunicarte al WhatsApp de HowSpirit. Recuerda que al adquirir estos oráculos obtendrás gratis un taller de más de 5 horas que te dará una información completa de cómo trabajar con ellos.